La quema del Judas en Alfaro, los picaos de San Vicente, el santo entierro de Cornago, las procesiones de Calahora y de Logroño son algunos de los actos más representativos de la Semana Santa Riojana, tradición, cultura e historia de nuestra tierra que hoy repasamos. Bienvenidos a 7 Magazine, nuestro primer programa tras la Semana Santa y de este mes de abril. Hoy vamos a hacer repaso de las tradiciones y de algo también tan tradicional como el aceite y las peras de Rincón. Lo haremos de la mano de las denominaciones de origen protegido de estos productos en La Rioja. Mañana, con motivo del Día Mundial de la Salud, van a regalar mil cacas de la salud que contendrán dos alimentos de excelente calidad, la pera y el aceite. Y hoy también charlamos con Take Uckeda, presenta una nueva exposición en el centro de Logroño en una etapa artística importante. Aquí comienza 7 Magazine. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja en esta jornada de martes, tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Y lo vamos a hacer hablando de dos productos muy tradicionales de nuestra tierra, de La Rioja y con motivo del Día Mundial de la Salud, porque ambos forman parte de la dieta mediterránea. Lo vamos a hacer con Elvira Cantabrana, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Aceite de Rioja. Hola, Elvira. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y también con Sixto Cabezón, de la Denominación Protegida Peras de Rincón de Sotola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, dos denominaciones de Origen Protegido, de nuestra tierra, de La Rioja que se da en la mano, unen sus fuerzas para poner en valor la salud y la importancia de estos dos alimentos, como son la pera y el aceite. Elvira. Así es, la pera y el aceite son alimentos sanos y qué mejor manera de ponerlo en valor que celebrando el Día Mundial de la Salud. Por este motivo, pues hemos decidido crear estas cajitas de la salud que contienen una pera, una monodosis de aceite y un mensaje invitando a la gente a cuidar su salud mediante una alimentación sana y el ejercicio físico. Las vamos a distribuir en siete comercios, cinco de Logroño, uno de Arnedo y uno de Calahorra. Bueno, productos, decíamos, sanos y también de proximidad de la tierra, ¿síxto? Pues sí, eso que ahora se lleva, está todo en bien, son productos de aquí que la gente al consumirlos, pues no solamente está ayudando a la gente de aquí, sino que también es algo que ayuda mucho a mantener población en sitios donde, en zonas rurales, donde, bueno, pues va costando mantener los habitantes actuales. Así que es una gran labor y una gran idea. Bueno, dos denominaciones tan tradicionales también que se dan la mano para celebrar este Día Mundial de la Salud. La dieta mediterránea, la importancia del comer bien, de los productos tan interesantes y tan importantes en nuestra dieta, que esto tiene mucho que ver con las enfermedades que hoy en día, en tiempos de pandemia, desde luego, es importante destacar y resaltar. Sí, más importante que nunca tener una alimentación sana y estar a punto, pues, por lo menos para prevenir o intentar prevenir enfermedades. Habláis de los productos tradicionales, pero que están volviendo de nuevo a la mesa en una cocina un poquito más especial, vuelven a estar de moda y me llama la atención la pera también, la pera dentro de, no solo como un postre o como una fruta, sino como algo más, ¿no? Se va introduciendo dentro de la dieta. Sí, poco a poco se va viendo que, bueno, pues la gente en sus cocinas, cada vez nos hemos globalizado más, tenemos acceso a muchísimas más recetas, cosas muy curiosas, cosas que choquen, cómo preparo una carne roja, cómo le doy un punto distinto. Y es verdad que ahí están entrando una serie de productos que no eran tan tradicionales, como, por ejemplo, la pera, y sí que se está viendo que la gente le va tirando de imaginación. Le gusta el hacer esas cositas nuevas, diferentes, y es una cosa que nosotros estamos encantados de la vida. Vamos a ir con la pera. ¿Qué ofrece la pera? Ya sabemos de los beneficios de la fruta, pero en nuestra dieta, ¿qué tiene de importante y de relevante la pera? Vale, la pera, pues como fruta que es, ya sabemos, aparte del alto contenido que tiene en vitaminas, está muy bien. Además tiene una alta cantidad, un contenido importante en azúcar, pero no es el azúcar, la glucosa típica, que es el azúcar que podemos encontrar, que nos echamos al café, que echamos a los pasteles, es fructosa, que es un azúcar mucho menos calórico y que, por ejemplo, está tremendamente indicado en gente que tiene problemas de tensión, pero también, sobre todo, de hipoglucemias o ese tipo de problemas. Está muy indicado como un azúcar que no entra en ese problema de la diabetes, sino que consigue sortearlo. Además, es una de las pocas frutas que tiene un aminoácido muy concreto, que es el triptófano, que en el momento en el que el cuerpo asimila ese triptófano, lo convierte en serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y de ahí viene el dicho antiguo de una pera al día del psicólogo de libraria. Bueno, ¿y el aceite, Elvira? Pues el aceite también es un producto muy saludable que tiene muchísimos beneficios. De hecho, es rico en ácido oleico, en polifenoles, en vitamina E y además es cardiosaludable. Este es uno de los principales beneficios. Disminuye el colesterol malo y aumenta los niveles de colesterol bueno. También es antioxidante, no sé si lo he dicho. Mejora el funcionamiento del sistema metabólico, del sistema digestivo, mejora las digestiones. Yo no sé si os habréis dado cuenta, muchas veces vamos a comer por ahí y parece que estamos toda la tarde haciendo la digestión. Cuando ingerimos alimentos de calidad y un buen aceite de oliva virgen extra, eso no sucede. No sucede, de hecho, hay algunos estudios que recomiendan ingerir aceite de oliva, bien sea untado con pan antes de las comidas, porque crea una capa protectora en el estómago que luego facilita la digestión y la ingesta de estos alimentos. Bueno, con el aceite ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Creo que hubo una etapa de una mala publicidad del aceite, yo creo que eso ya ha quedado atrás, Elvira, y ahora lo que se destaca y en lo que somos envidiados en todo el mundo es porque precisamente el aceite ocupa una gran parte importante de la dieta mediterránea. Sí, y es un alimento indispensable en nuestra alimentación, pero es curioso, ¿no? Que algo que es tan básico en nuestra dieta es también tan desconocido. Muchas veces la gente no diferencia entre un aceite de oliva normal y un aceite de oliva virgen extra. Y en cuestión de salud, pues la diferencia es abismal. Pero sí que es cierto que en los últimos años se ha estudiado muchísimo el producto y, bueno, nos ha aportado mucha luz de los beneficios que tiene. Desde luego ya prácticamente no hay dudas, ¿no? De dos productos, dos productos de calidad, la pera y el aceite que se dan la mano en estas dos denominaciones protegidas de la Rioja, como es el caso de la pera, como decimos, y del aceite, denominaciones que al final lo que hacen es proveer los derechos de los productores. Al final lo que estáis es defendiendo los derechos de los productores que hay detrás de estos alimentos. En el caso de la pera, si estos... Haznos una fotografía de cómo es el sector de los productores de pera en la Rioja. Vale, pues nuestro productor medio es un agricultor pequeño, pequeño-mediano, con una superficie de unas cuatro hectáreas más o menos de... Pero eso es un agricultor pequeño a día de hoy. Muy localizado, que generalmente hace su vida, sus negocios, compra sus productos fitosanitarios en el entorno rural. Eso es muy principal en nuestros agricultores. Y estos, los sectores productores, los sectores empresas, pues también son pequeñas, medianas empresas que tienen un trato siempre muy personalizado con sus clientes, porque eso no son grandes corporaciones, no son grandes industrias. Pero uno, que poco a poco van creciendo y van aumentando. Hemos aumentado mucho la capacidad de almacenamiento en frío, que era una cosa que las cámaras figuríficas que necesitábamos en su momento. Y poco a poco va cogiendo una relevancia importante. Hablas antes de la importancia que tienen esos productores, de la presencia de esos productores en el despoblamiento de nuestra tierra, en conseguir que esos núcleos rurales sigan estando vivos y activos. Sí, para mantener la población en los medios rurales, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay gente que sabrá mucho más que yo. Pero una de las cosas claves es que la gente pueda ganarse la vida allí donde vive. Si no te pueden sobrevivir en entornos rurales, cerca de una gran ciudad, bueno, pero terminan convirtiéndose en pueblos dormitorios. Entonces, para tener esa actividad, lo primero que necesitas es poder ganarte bien la vida allí. Y tanto el aceite como la pera, como otros grandes productos que hay, permiten a la gente cultivar las tierras, cuidar el medio ambiente, porque cuando te encuentras unas zonas en las que se han abandonado grandes superficies de terreno, de tierra sin cultivar, al final lo que te crece es una maleza, que cada dos años o así se quema ya sola, da problemas de incendios, no se cuida el medio ambiente, es totalmente distinto. No puedes salir a caminar por un camino tranquilamente, fíjate, estos días de pandemia lo ven que nos podía salir un poquito, si no hay alguien que cuide esos caminos, que cuide esos regadíos. Entonces, fijar población y permitir que la gente viva de su trabajo allí donde reside, pues es una cosa que estos productos consiguen muy bien. Desde luego que no hay nadie como los agricultores, que cuide el campo, mime el campo y la tierra sobre la que pisamos y de la que vivimos, no hay como los agricultores, sin duda. Y en esta etapa de pandemia, en este año tan complejo, año COVID, ¿cómo lo ha vivido la denominación de origen Peras de Rincón? Pues, bueno, al principio con mucho miedo. Quedarse cuenta que el día, creo que el día 15 de marzo del 2020, se cierra, se manda todo el mundo a su casa, pero el día 16 de marzo había que ir a trabajar. Había muchísima gente que fue a trabajar, sobre todo trabajos esenciales. Faltaban mascarillas, no faltaban guantes, porque si era un insumo que ya tenían las empresas. Había miedo, ese miedo a ver qué pasa si sale uno, van a cerrar la empresa, qué es lo que vamos a hacer. Y, en paralelo a esos miedos normales, empezamos a tener un aumento en los pedidos tremendos. Nosotros sabemos que somos un producto que, quizás en la restauración, no te lo puedas encontrar tanto, en ese canal Horeca, pero que sí, en casa se consume mucho. Y nosotros vimos, hay un crecimiento muy grande de pedidos, porque la gente estaba comiendo en sus casas, y quería comer, bueno, y probaba, y sabemos que han probado nuestro producto en casa, paraos, viendo la etiqueta. Oiga, pues esto es mejor de las que yo me comía en otro momento. Y sabemos que ahí hemos ganado mucha cuota de mercado, que este año lo hemos visto, porque este año están siendo las ventas mejores, incluso, que el año pasado. Nosotros somos de los pocos sectores en el que el tema de la pandemia, si nos ha afectado, ha sido para bien. Pues nosotros que nos alegramos, Sisto, desde luego que sí. Pues oye, luego también hay una cosa que tienen que saber todos los riojanos, que las dos denominaciones de origen son propiedad inmaterial de todos los riojanos, y por ende de todos los españoles. O sea, que es algo que, trabajando y consumiéndolo, también estás ayudando a algo propio que tenemos los riojanos. Los productores de aceite, que también se han armado de fuerza, de valor, y han estado al pie del cañón para conseguir ese aceite de tan extrema calidad como ha salido en esta última cosecha. Sí, a ver, ha sido un buen año para el desarrollo del olivo. La verdad que de eso no nos podemos quejar. El año acompañado, climatológicamente, ha llegado gran cantidad de muestra en el árbol a la cosecha. Sí que es verdad que los rendimientos no han sido muy altos, pero bueno, el estado sanitario del fruto era excelente. Y eso se ha traducido también en la calidad de los aceites. Hemos tenido una buena campaña en cantidad y en calidad. Eso te iba a preguntar. ¿Producción también ha aumentado? Sí, la producción ha rondado los 3.300.000 kilos. El año pasado fueron 2.100.000. También es verdad que el año pasado fue nefasto. Yo creo que es de las peores campañas que ha habido en denominación de origen. Pero bueno, este año, en ese sentido, ha sido todo lo contrario. Bueno, pues también nos quedamos con esa buena noticia y con ganas de que el próximo año, sin duda, esa producción vaya en aumento también. Se siga manteniendo y que la calidad del aceite siga siendo igual de buena. Desde luego que sí. Bueno, ¿dónde se pueden encontrar estas cajas de la salud? Pues estas cajitas de la salud se van a repartir mañana en cinco comercios de Logroño para sus clientes, que son Frutería Tutti Frutti, Campo Mar, en los tres establecimientos que tiene, dos en la calle Pérez Galdós y uno en Avenida de la Paz, Cata Natura, en sus dos establecimientos, Gran Vía y Avenida de la Paz, de Torre Gourmet y, me estoy dejando una, La Lucie Delicatesen. Luego en Calahorra también van a estar disponibles para sus clientes en Fuertes Gourmet y en Arnedo, en Frutería Perdicasas. Pues ahí están esos establecimientos en los que, bueno, pueden hacerse con una de estas cajas de la salud para celebrar el Día de la Salud junto a la pera de Rincón y el aceite de la Rioja que sin duda, bueno, pues son dos alimentos, dos productos que queríamos traer y poner en valor, también aprovechar para poner en valor a los productores riojanos, que yo creo que hay que lanzarles también un mensaje, verdad, Sixto, de ánimo. Han pasado por momentos complejos y, como dices, hay un buen camino por recorrer. Sí, sí, sobre todo porque hay una cosa que nos caracteriza mucho en esta zona en general de hace tiempo y es que somos capaces de producir cosas, quizás no todo, pero la mayor parte de lo que producimos tiene mucha calidad. Y eso te permite ser competitivo. porque hay muchas veces que el buscar una, hay dos formas, digamos, de buscar la competitividad, una siendo muy económico produciendo y otro, pues, dando mayor valor añadido. Con el tamaño que tiene la Rioja, que somos una zona pequeña y que vamos a seguir siendo pequeños, siempre. El irte a, evidentemente, hay que controlar siempre los gastos de producción, no, pero no es esa precisamente tu línea en la que más te puedes destacar. Entonces, poder tener un hecho diferencial que te proteja, entre comillas, frente a otras producciones de España y de la Unión Europea, pero, sobre todo, de países terceros. Porque en países terceros, pues, ya empezamos a tener, pues, países donde la forma de producir es distinta, es mucho más económica. Ellos sí que son muy competitivos en cuanto a precio. Y poder diferenciarte en calidad es una cosa que te va a permitir seguir trabajando, que es lo que, básicamente, es lo que quieren los agricultores. seguir trabajando, igual que tengan 60, que que tengan 18. Yo quiero trabajar aquí todo lo que me queda de vida. Y si hablamos de exportación de estos productos de tanta calidad y tan típicos de la Rioja, ¿de qué cifras estaríamos hablando en cuanto a la exportación? A ver, yo, porcentajes, puede ser que en torno al 40% del aceite salga fuera de España. Es curioso porque la producción es muy pequeña, pero llega a muchos puntos del mundo. O sea, el aceite de la Rioja se encuentra en Japón, se encuentra en China, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Brasil, en momentos en Estados Unidos. Ahora esperamos que, al quitar los aranceles, vuelva otra vez el aceite español a tener más presencia. Y la verdad que es muy valorado y muy apreciado. Y lo bueno que tienen estos productos de calidad es que generan una fidelidad en el consumidor. la gente que prueba un producto de calidad y le gusta está dispuesto a seguir manteniendo ese hábito de consumo de ese producto concreto. ¿Y en cuanto a la pera? Pues nosotros somos menos internacionales que nuestros hermanos del aceite. El 95% de nuestro consumo está en el mercado interno. Tenemos un 5% de exportación que principalmente es Francia, un poquito Italia, pero casi todo es Francia, a lo que se exporta. Y también, bueno, pues es que estamos en un país en el que no producimos, no consumimos, perdón, toda la pera que, no producimos toda la pera que consumimos. Entonces siempre es un país que tiende a importar siempre peras y pues el consumo interno de nosotros es una demanda muy alta. Bueno, pero en cualquier caso, estos productos que van agriéndose paso productos riojanos en el mundo, pues vamos a celebrar con la pera y con el aceite riojano es el Día Mundial de la Salud. Elvira Cantabarana, gracias. Gracias a vosotros. Sí, te acabechan, gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos con Juego de Tronos que salta a Broadway con una precuela teatral. Vea. Juego de Tronos dará el salto al teatro. George R. R. Martin junto con el galardonado dramaturgo Duncan Macmillan creará una precuela pensada para ser representada tanto en las tablas del neoyorquino Broadway como en el West End londinense y también en Australia. Según informa de Hollywood Reporter, la obra relatará el gran torneo en Harrenhal, la fatídica justa y competición de tiro con arco que esencialmente provocó los eventos que desembocaron en la conocida rebelión de Robert, una terrible guerra 16 años antes de lo ocurrido en la aclamada serie de HBO. Eso significa que varios personajes como Ned Stark, Jamie Lannister, Robert Baratio, y Oberyn Martell volverán, aunque visiblemente, más jóvenes. El gran torneo de Harrenhal fue mencionado con frecuencia en la ficción pero nunca ha sido representado ante los espectadores. Más allá de ser una clásica competición medieval se convirtió en uno de los ejes principales de la historia de Poniente. Fue donde el príncipe Rhaegar Targaryen quedó prendado de la belleza de Lyanna Stark, la hermosa y rebelde hermana de Ned. Ahora por fin podremos ver la historia completa sobre las tablas. La producción se espera que esté terminada y pueda estrenarse en 2023. Y tú el vestido. No deberíais estar aquí. No. Y seguimos con productos de Nuestra Tierra. Vamos a hablar ahora de helados y lo vamos a hacer de la mano de una heladería típica de Nuestra Tierra. Lo vamos a hacer con Fernando Saenz y con Angelines González de la heladería de la Sera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mucho gusto. Bueno, la heladería que ya ha abierto sus puertas el 1 de abril ya volvía a abrir sus puertas al público, Fernando. Así es. Ya hemos inaugurado la temporada desde este 1 de abril ya de interrumpidamente hasta esa fecha que ponemos estos años que es el Puente del Pilar media hora de octubre. Aquí ya estamos a pie de calle todas las tardes y todas las noches para animar a esos paseos. Bueno, que ya nos podemos endulzar. Decía Fernando a pie de calle y ya son 20 temporadas a pie de calle de la heladería de la Sera. Así es. Bueno, este año ya parece mentira lo rápido que ha pasado el tiempo pero sí, ya 20 añitos y bueno, pero con la misma ilusión del primer día de ese momento en que inaugurábamos pues bueno, ahí estamos. Vamos a hacer un poquito de historia vamos a remontarnos de ese día en el que de la Sera abría sus puertas por primera vez inaugurabais como decía Angelines ¿qué recordáis? ¿qué os trae a la memoria? Fernando de ese día. Pues... más que incertidumbre mucha ilusión por arrancar el proyecto claro, nos quitas 20 años y éramos casi unos pipiolos ¿no? en esa época. Es más, empezábamos también nuestra relación personal empezábamos ahí a ser novios a ser pareja y un poco la lectura es que como hemos ido siempre temporada a temporada dando pequeños pasos pues estos 20 años igual que para los clientes todos nos dicen que si echan paradas en la memoria no apostaban porque serían más de 8 o 9 temporadas a nosotros nos ha pasado igual nos ha pasado el tiempo volando han pasado muchas cosas bonitas y yo creo que con la que nos quedamos es con el resumen de que un trabajo tan singular tan personal como el que nosotros transmitimos desde nuestra heladería que la gente de Logroño la haya hecho tan suya hayan interiorizado tanto ese trabajo que hacemos a través del mundo del helado y bueno pues ha sido tan afectado desde el primer día que habíamos contado con ese apoyo ¿no? del público de la calle de la gente de Logroño y ese cariño que nos transmiten día a día ¿qué imaginabais cuando dibujabais ese proyecto pensabais en ese proyecto de esta heladería ¿qué imaginabais? ¿cómo dibujabais precisamente eso? ¿qué queríais ser? bueno yo creo que nunca es que digas quiero llegar a tal cosa ¿no? es lo que dice Fernando había mucha ilusión sobre todo teníamos claro el hacer las cosas bien con mucho cariño queríamos llegar a la excelencia en lo que se refiere al producto como es el helado ¿vale? y sobre todo ponerlo en valor ¿no? se iban haciendo muchas cositas muchos trabajos como él dice singulares pues con otros chefs a través también de asesoramientos nos gustaba poner en valor al pequeño productor a la gente de nuestra tierra lo íbamos plasmando en helados sí que nos faltaba veíamos que hacíamos muchas cosas y quizá nos faltaba comunicarlo bien a la gente ¿no? y un poquito ahí sí que ideamos ese foro gastronómico que hemos estado haciendo durante pues nueve años que es conversaciones heladas en el cual sí que ahí quisimos un poquito apostar por decir el helado tiene que trascender algo más allá de lo que parece que lo tenemos asociado ¿no? como algo del verano algo dulce vamos a incluso hacer una golosina y nosotros siempre le hemos aportado también como un valor gastronómico entonces bueno en ese foro que creamos en casa el primer año pues bueno apostando por por ponerlo en valor como te digo se celebró tuvo mucho éxito un poder de convocatoria fuerte con los medios y bueno pues a partir de ahí se han ido sucediendo diferentes conversaciones heladas en las que bueno pues hemos podido dar a mostrar nuestro trabajo a la par ligado y vinculado a otros trabajos singulares de otro tipo de diferente de personas la excelencia una de las señas de identidad ¿con qué más nos quedamos? ¿qué otras señas de identidad tiene de la Sera? pues sobre todo la singularidad y también demostrar que si somos una heladería de Logroño y estamos en Logroño pues que se note que si vienes a Logroño y entras en esta heladería a tomarte un helado vas a ver reflejado en muchos productos del territorio que no son habituales en el mundo de la heladería y también un poco esa pregunta ¿no? que nos hacemos nosotros muchísimo que qué es el sabor donde se encuentra el sabor porque lo relacionamos siempre a frutos o a productos que la naturaleza nos da terminados pero nosotros hemos buscado siempre un poco más allá ¿no? y ahí está por ejemplo trabajos tan personales como ese helado de sombra de higuera que está hecho a partir de los brotes tiernos de las hojas de la higuera que nos recrea un aroma y lo transforma en sabor como ese homenaje que hicimos al Camino de Santiago ese helado que lo llamamos paseo de verano que es a través de la paja seca de cereal a través del hinojo a través de la almendra cruda del árbol recién cogida pues es un poco también como hemos transformado ese imaginario en helados y hemos conseguido que la gente lo entienda y se divierta con ello hablabais de esos buenos momentos que habéis vivido en estos 20 años vamos a destacar alguno ¿no? de si tenemos que hacer este repaso de historia que estamos haciendo de esta heladería ha habido muy buenos momentos ha habido grandes momentos la verdad que sí y es lo que te decía antes que tampoco tú los imaginabas ¿no? bueno has trabajado mucho y fruto de ese esfuerzo de ese trabajo pues vinieron premios como la heladería fue nombrada en un congreso internacional para todos los cocineros conocido Madrid Fusión como mejor espacio dulce de España luego bueno pues también vino otro premio ese premio nacional de gastronomía para Fernando a mejor repostero pastelero está también el premio gastroactitud de compromiso con la tierra otro premio que también recibimos fue el premio Mercurio que bueno pues es un premio que te lo dan las personas de tu tierra con lo cual es como que te sientes doblemente agradecido ¿no? por ese reconocimiento y bueno ahí vamos está bien tener los premios porque bueno tú te sientes recompensado en ese esfuerzo pero sobre todo lo que te decía antes ese interés por hacer las cosas lo mejor que uno puede y ofrecer lo mejor de nosotros en versión helada bueno pues ese trabajo esa historia llevada donde hoy estamos 20 años de esta heladería a pie de calle decíamos Fernando y cada año traes novedades yo creo que es el momento de contarlas aquí en la 7 de La Rioja ¿qué novedades trae esta temporada? pues tenemos desde helados que los llamamos temporales que son de rabiosa actualidad porque son de materias primas que tienen un tiempo muy determinado y ahora estamos en la plena temporada del guisante lagrima un producto muy apreciado por los chefs que es ese embrión de guisante ese pequeño guisantito que casi no se ha desarrollado y para que nos hagamos idea de un kilo de guisante en crudo pues cuando se pelan o sea vienen a salir unos 30-35 gramos de guisantes ¿qué pasa? que se provoca hay una especie de desperdicio de todas las vainas y son las que nosotros usamos para hacer un helado estas vainas que suele ser un producto de desecho lo que hacemos es tratarlas como si fuese una hierba aromática fresca licuarlas en crudo y elaborar un helado también acompañado de unas pieles de limón verde y bueno pues tenemos durante estos 15 o 20 días que queda de temporada de la guisante lágrima pues esa elaboración a pie de calle es un helado dulce es un helado de paseo en la que transformamos esas vainas en un sabor vegetal muy divertido muy de huerta con el toquecito este también de la casca de limón que lo hace más entendible y es una de las propuestas con las que hemos abierto este año en la temporada ¿cómo llegáis esos procesos de innovación Fernando? ¿cómo llegas por ejemplo a elaborar este helado? ¿qué trabajo hay detrás? pues un trabajo de preguntarnos mucho como he dicho al principio ¿qué es el sabor? y también un trabajo es un helado pero bueno le gusta sobre todo a los periodistas llamarnos el chef del frío o decir que es cocina del frío lo que hacemos en nuestro helado y en nuestra heladería y precisamente es eso es el trabajo de obtención de sabores de dónde encontramos el sabor cómo lo podemos trabajar para transformarlo en algo entendible pero sobre todo que sea algo que se pueda consumir que sea divertido y que nos hable de algo en este caso esas vainas nos está hablando de un producto muy singular de un producto de temporada y también de un valor que nosotros aplicamos muchísimo en estos helados que es dar valor gastronómico a muchos productos que no tienen valor económico ¿qué queremos decir con esto? que son productos que no están en el mercado o bien porque son un descarte como en el caso de las vainas de guisante pero eso nos ha permitido hacer un trabajo también muy bonito que te hemos documentado que se llama la viña helada que son todos los helados que hacemos en torno al mundo del vino sin utilizar el vino y a partir de ahí entraría pues desde las barricas usadas donde se ha envejecido vino de rioja desde la uva verde que se desecha a pie de viñedo en el mes de junio desde las uvas de la racima esa uva que no se recolecta en vendimia y que se pierde con el viñedo las lías ese pozo que se queda en las barricas o en los depósitos también lo utilizamos para hacer helados y son helados pues en los que estamos apostando por eso por dar valor gastronómico a muchos productos que no tienen un valor comercial pero sobre todo poner el acento en la tierra en la temporalidad y en muchos valores que son los que la gente encuentra en esa heladería cuando acude a tomarse un helado ¿hay algún helado más característico? ¿alguno favorito por el público? ¿hay alguno que la gente vaya a buscar de una manera especial? ¿angelines? pues ya van siendo varios porque la vitrina son 24 sabores y hay veces que cuando quieres cambiar alguno dices ya era cualquito esto es un problema pero bueno la sombra de higuera la verdad que de hecho hemos abierto y ya gente venía también preguntando por ella y bueno pues como dice Fernando son helados muy de temporada las higueras justo que ahora empiezan a despuntar y a brotar pero bueno el queso de cabra con arándanos también es un helado que tiene muchos adeptos hay muchos sabores de hecho aparte luego de esos helados también tan tan personales que te cuenta Fernando pues tú puedes gozar con una vainilla excelente que traemos directamente desde México de hecho somos los únicos que en España tenemos esa vainilla de Oaxaca y te quiero decir hay una buena fresa hay un buen limón hay sabores que no pueden faltar porque también hay un público infantil que bueno que aparte de probar esas cosas tan especiales pues bueno disfrutan con una buena fresa y bueno al fin y al cabo todos los días tienes que estar reponiendo de todos los sabores con lo cual quiere decir que el abanico de lo que es tu clientela en relación a los gustos pues es muy abierto bueno pues los helados de todo tipo que tenemos desde los más especiales a los más tradicionales como nos contaba Angelines la heladería de la seda que ya ha abierto sus puertas que ya podemos disfrutar de este helado tan especial y tan tradicional de nuestra tierra gracias por haber estado hoy en 7 Magazine Fernando Angelines gracias gracias a ti gracias a vosotros hacemos una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de las tradiciones de La Rioja patrimonio inmaterial como son las tradiciones de la Semana Santa lo vemos a la vuelta tras esta pequeña publicidad hasta ahora mismo